Hola, hola, bienvenidos a Soy Futbol Podcast, mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro junto a mi co-host Sebastián Castro. Y el día de hoy vamos a hablar de la partida de Neymar Jr. al mundo árabe. Lo que eso significa para el mundo del fútbol y lo que significa a nivel dinero. Porque su contrato, como bien lo he dicho en otros episodios, es un contrato estratosférico. Algo que rompió el banco, pues definitivamente no el Banco de Arabia Saudita, pero tal vez si lo hemos desde Guatemala, estos bancos sí los rompen. Pero bienvenido, ¿cómo vas? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Sí, una locura de contrato. Yo creo que entrar a analizar el Pero bueno, para eso está este episodio, creo que vamos a entrar a tocarlo y pues nada, bienvenidos a todos. Súper, pues mira, acá tengo un par de datos. El contrato ronda alrededor de los 90 millones de dólares. Sin embargo, el contrato tiene un montón de cláusulas, que si sumas todas esas condiciones y todas esas cláusulas, es un contrato que representa ganancias de alrededor de 300 millones de dólares por dos años. No sé, qué locura incluso. No sé si ponerme a llorar o reír o qué hacer, pero qué locura. Sí, mira, para mí es agriulce, ¿verdad? Porque Sanimar, qué triste no verlo en la élite europea. Vos lo has dicho en otros episodios, como que mira, si ya ganaron todo y quieren pues asegurar su futuro, es totalmente válido. Y sí, lo es, vamos, pero nosotros como fans y conocer el potencial que tiene este jugador, como que había para más, ¿no crees? Entonces, sí, ¿no? Acuérdate que, a ver, yo no somos nadie para decir quién está viejo y quién no para seguir jugando en la élite, pero suponemos, o por lo menos hemos visto la mayoría de jugadores que con 31 años estás en un excelente momento para seguir jugando en la élite, ¿va vos? Yo creo que 31 años, incluso Messi y Cristiano nos siguen poniendo la vara cada vez más alta y cada vez más alta porque siguen haciendo golazos, siguen jugando bien, donde sea que estén. Uno acaba de ser campeón, el otro acaba de clasificar la Champions de, pues, asiática y todo. Y bueno, y Neymar con 31 años vos decís, tengo mis dudas, no creo que sea lo correcto, futbolísticamente hablando, estoy de acuerdo con vos que si querés asegurar las cinco generaciones seguramente eres lo que había que hacer, pero con 31 años siendo el 10 de Brasil. Agarrar camino a Arabia en este momento creo que es muy precipitado, no era lo más lógico y nosotros, pues, los aficionados de fútbol creo que perdemos, ¿va, Pablito? ¿Y qué representa eso para Brasil? ¿Tian pensando en el próximo Mundial? ¿Será que, claro, él está llegando a una liga donde, pues, la liga supuestamente su nivel va a subir un montón, ¿no? Con Mané, con Cristiano, con Neves, con Firmino, es impresionante, Coulibaly y toda esta gente que está allá, pero igual no está jugando a un ritmo de la liga Premier, de la liga, y al igual que el Mundial, ¿cuánto es el Mundial? ¿En dos años? No, en tres. Cuatro. En cuatro. Y también te hace pensar que el contrato es por dos años, entonces, ¿será que va a ir a llenarse de ficha y luego tirar unos dos años en un club de élite para llegar fino al Mundial? Sí, eso es lo que se especula, eso es lo que todo el mundo dice, los medios dicen, todos los periodistas deportivos dicen que seguramente Neymar va a eso, regresa con 33 años a Europa, va a regresar a un club como agente libre, un club bueno, de alto nivel, para que le quede un año, una temporada y poder estar fino para el Mundial. Independientemente de eso, yo creo que ir a perder, entre comillas, dos años a Arabia, no sé qué buen nivel va a ir a encontrar Arabia como para estar bien el próximo Mundial, pero seguramente con un año de regreso a Europa, tal vez podría llegar al Mundial siendo otra vez la 10 de Brasil y capitán y todo, pues, ¿verdad? Si no, yo creo que de igual forma por la edad debería estar convocado y debería asistir al próximo Mundial. Pero, ¿cómo llegará, Pablito? No sé, difícil, pero bueno, habría que verlo, ¿verdad? Como vos bien decís, la liga está subiendo su nivel porque hay mucha gente que se está yendo para allá y muchos jugadores están yendo para allá, pero, por ejemplo, repito, insisto, 31 años, no creo que era lo mejor, ¿verdad? Siendo Neymar, porque vos bien decís, puede ir Kulibaly, fue completamente abierto, lo dijimos en otro episodio, ¿te acordás? Que él dijo, sí, yo me voy por dinero y necesito asegurar toda mi familia, ya está, ¿va? O sea, se vale, válido, totalmente válido. Pero Neymar, con el pisto que ya tenía, que todo lo que ganó en el París, con jugar Champions y todo lo demás, creo que no era lo mejor para él, pero habría que verlo, habría que verlo. Yo no sé, yo no sé cómo lo ves vos llegando al Mundial en tres años, justamente lo que decís, dos años de contrato en Arabia, regresando a Europa, ¿se podría adaptar, Pablito? Algún equipo grande lo quisiera, con 33, 34 años, viniendo a Arabia, no sé. Pues, mira, ahorita que me decís eso me hace preguntarme muchas cosas, vamos, por ejemplo, Messi va a llegar al próximo Mundial, va a llegar con un kilometraje de la MLS, ¿a qué nivel va a llegar? Esta gente joven que se fue a Arabia, Brozovic, Kulibaly, toda esta gente que están viendo el próximo Mundial, van a ir con el nivel y el kilometraje de Arabia Saudita, o sea, sí, yo sé que este episodio es de Neymar y estamos pensando en Neymar, pero ¿qué pasa con todos estos jugadores que le están apuntando al Mundial? Van a ir con una experiencia no tan competitiva como son las otras ligas, vamos. Sí, difícil verlo, o sea, ahorita, pero habría que esperar, habría que esperar los dos años, tres años, empezar a ver los partidos de eliminatoria para el Mundial y, bueno, ver quién los convoca, quién no los convoca, ¿a vos? Porque como vos bien decís, yo preferiría, obviamente, llevar a alguien que esté jugando en cualquier equipo de Europa o cualquier equipo que juegue Champions antes que cualquiera que esté en Europa y en Arabia, ¿va? Obviamente, con las excepciones, quitando a Neymar, quitando a Cristiano, que seguramente ya no va a llegar, pero ponerte en su momento algún otro como, no sé, como Mané, que realmente no hay alguien que lo sustituya en su selección, pero alguien que sí es sustituible, pues me refiero a Brozovich o a Coulibaly y a Firmino, que ya no llegará. Creo que el entrenador debe decir, bueno, yo prefiero llevar a Víctor Roque, que seguramente va a ir a jugar al Barcelona el otro año, va a estar dos años en el Barcelona, va a tener 23 años antes que llevarme a Firmino, pues, lo más lógico, ¿me entiendes? Pero yo creería que por ahí debería estar el tema, no sé si se están equivocando o no, lo que sí es que se están llenando de dinero el bolsillo, pero con el tema de Neymar específicamente, pues Neymar sí no es cualquier jugador, estamos hablando de Neymar, que para mí es uno de los top 5 jugadores del mundo actualmente, y bueno, seguramente va a ir a hacer destrozos a Arabia, va a ser el mejor jugador de la liga, no tengo la menor duda, pero verlo regresar y verlo de aquí en cuatro años, cuando tenga que llevar la 10 de Brasil otra vez, la responsabilidad es demasiado grande. Entonces, tengo mis dudas, no sé si Neymar estará para el próximo Mundial, pero... Esto, esto del... Al final el movimiento en Arabia Saudita está respaldado por el fondo público privado de todo el dinero, el petróleo, y pues... Y tiene una agenda país el rollo, ¿verdad? Lo habíamos hablado de posicionarse como un país llamativo, una diplomacia deportiva que están practicando, pero mira, en esta liga está el ex Balón de Oro, está Cristiano Ronaldo. O sea, hay tantísimos jugadores, vos sabes que a mí me agarra el rollo de volverme fan de ciertos equipos últimamente, el Aston Villa me gusta un montón, el Sevilla, o sea, el Sevilla lo tengo mucho en la mente, la ciudad me fascina, y me levanto viendo que Bono, el porterazo que acaba de sacar un Mega Mundial, se va también a Arabia Saudita. O sea, somos escépticos, vamos, pero si no, ojalá que esa liga pues la pasen en cable, ojalá que sí levanten el nivel, ¿qué esperas de eso vos? ¿Esperas ver buenos juegos? Sí, eso es lo que se espera a todo el mundo, pues que la liga llegue a un nivel en donde también sea atractiva verla. Por temas de horario, por temas de un montón de cosas, pues seguramente va a ser más difícil, ¿verdad? No es lo mismo estar a las 8 de la noche ver a Messi en un domingo en tu casa, que empezar a jugar con los horarios de Arabia para ver a qué los juegan, y va, ¿me entiendes? Es un poco más complicado, pero si se da el chance y hay un partido en donde seguimos la liga, va a haber clásico, y no sé ni cuál es el clásico para empezar, pero en una de esas juega Cristiano, y el otro equipo es el de Michael Oliveira con Neymar, va a ser un partidazo, vos por lo menos esperas ver dos, tres goles, pues va. Entonces creo que sí, sí, eso es lo que se espera, ¿verdad? Que Arabia de verdad no solo sea el dinero, que de verdad haya fútbol, y bueno, que sea atractivo para que nosotros lo podamos ver, pues, ¿verdad? Yo creo que por ahí va el tema, creo que por ahí debería ir el tema, pero cuando vos ves los contratos, cuando vos ves las cifras exorbitantes que se están pagando, es cuando uno empieza a dudar, es cuando uno empieza a dudar, y uno empieza a decir, a ver, yo no sé si vamos a tocar el tema, si tenés los datos ahí de Neymar, del contrato de Neymar, pero Pablito, cuando vos ves que le van a pagar a Neymar 80 mil euros, solo por ganar un partido, eso no implica que él marque, eso no implica que él esté en nada, que el equipo gane un partido, se le van a pagar 80 mil euros a Neymar. Ahí es donde vos decís, ¿estamos hablando de lo futbolístico o estamos hablando de temas de dinero? Sí, mira, ajá. Dale, dale, dale. Bueno, acá hablando un poco de Neymar, te mencioné que pues todo su contrato deportivo, no estamos hablando de sponsors, equivale a 300, que va a generar 300 millones de dólares en dos años. Además de eso, pues pidió un jet privado para que atienda sus necesidades, una casa con más de 10 empleados, lo que vos mencionás, por partido las cifras ganadas, cada vez que menciona la palabra Arabia Saudita en sus redes, también se lo va a remunerar. No se le va a dar 100 dólares, son 500 mil. 500 mil por cada mención. O sea, ahí es donde digo, ojo, estamos hablando de fútbol o estamos hablando de otro tema. Bye, ¿qué motivación hay ahí para el jugador vos? Ya se llenó de ficha, ¿qué motivación hay para que gane el campeonato local? ¿Qué motivación hay para que siga jugando y llegue bien al otro mundial? O sea, puede ser que estos contratos tan gordos, tan grandes, sea contradictorio, ¿me entiendes? Claro. O sea, hicieron de su vida a los 31, ¿a qué van a aspirar? Exacto, ¿a qué van a aspirar? ¿Me van a arreglar un león o qué va a pasar cuando salgamos campeón de la liga? ¿Me entiendes? Porque el dinero ya es más que suficiente. Entonces, ¿qué incentivo tiene Neymar para de verdad dedicarse estos dos años a entrenar, a jugar, a hacer goles, a estar comprometido, a sacrificar el cumpleaños de su hermana que siempre va? ¿Me entiendes? Ahí es donde digo yo, Pablito, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de dinero. ¿Cuál es el incentivo? No sé, no sé si llegará, no sé si habría que premiar con volverle a la 10, Capitán, Brasil, convocarlo. No sé, no sé, hay que ver, hay que esperar. Creo que la Liga de Arabia suponemos todos que va para arriba, pero no sé. Ahora, si pones en una carrera que en su momento estaba la MLS, la Liga China, que ya suba y como que bajó, y la Liga Árabe, pues tal vez la Liga China se quedó un poco estancada y ahorita van piloteando o van ahí corriendo la Liga Árabe y la MLS. ¿Qué liga ves más fortalecida, con mejor visión? Mira, yo creo que vamos a hablar dos temas. Yo creo que primero, la Liga China, bien mencionado, porque creo que en su momento todo el mundo lo criticó y no funcionó, como bien dijiste, se vino para abajo. Hace poco incluso vi una entrevista donde a Carlitos Tevez le preguntan y él dice a mí me criticaron un montón, yo me fui por dos años por 40 millones, no es nada a comparación con lo que se está pagando, porque acabamos de ver las cifras de Neymar. Y a mí se me criticó un montón y yo, al final de cuentas, pues yo también lo hice por dinero, porque yo quería asegurar a toda la familia Tevez y él lo está diciendo y ha retirado y todo, pero dijo, sinceramente lo hice por eso, y ahí está. Después regresó a jugar a Argentina, bueno, toda la historia de Carlos Tevez. Pero bueno, creo que la Liga China, ahí quedó, no fue más que eso. La Liga de Arabia es un auge ahorita por el tema del dinero, porque no está ni cerca de ser lo que pagaba la Liga China. Como te dije, la Liga China son 40 millones, vos me acabas de decir las cifras, que están rondando 300 y tantos millones por dos años, o sea, estamos viendo que le saca cuatro veces, cinco veces, una locura, a lo que se le pagó en su momento a Tevez, que fue una de las estrellas que fue a China. Y si me decís futbolísticamente hablando, creo que Arabia obviamente va a tener un poco mejor nivel ahora con todos los jugadores que se acaban de ir, porque son demasiados. Si ya vemos, tal vez algún día le dedicamos un episodio solo a ver jugador por jugador que fue a la Liga de Arabia, creo que son muchísimos, y la Liga, la MLS creo que le falta todavía mucho futbolísticamente hablando. ¿Verdad? Incluso, no sé, tan sencillo como ver que el primer partido mundial pasado a Arabia le ganó a Argentina. Y sencillo pues, fue un partidazo, le ganó y ya, o sea, al final de cuentas, creo que estamos hablando de otro nivel. ¿Verdad? Solo ahí. Pero espero yo también la llegada, ahora hablemos de este lado, la llegada de Messi, Busquets, Salva y todo el auge que tiene el Inter de Miami, que por cierto, todo mi gorra el Inter de Miami. Pues suba, ¿verdad? Suba, sea un incentivo también para otros, para que otros jugadores vengan, ¿verdad? Creo que, mira, sencillo con que la MLS está haciendo para irme a retirar, y la Arabia Saudita, yo en mi mejor momento, pero me están pagando una locura que jamás se la voy a ganar, entonces mejor voy para allá. Por medias de edad, pues, ¿verdad? Por media de edad, punto. O sea, la gente que va a la MLS es gente que está retirando, y gente que va a dar a la Arabia Saudita está en su mejor momento, o en los mejores momentos, y están ganando un Platalba. Yo creo que esos son los dos temas que deberíamos entrar a analizar un poco, pues. Sí, es lo que a mí se me hace como esta carrera que hubo en la... Porque acabo de ver a Oppenheimer, o si la carrera que hubo en la Guerra Fría, o pues una... No, no, fue en la Guerra Fría, fue pre-guerra, en lo que fue, pues, el descubrimiento y la investigación de la energía atómica de parte de los europeos, rusos y los Estados Unidos. A nivel institucional y de país, yo miro a Estados Unidos compitiendo con Arabia Saudita, tratando de consolidarse Estados Unidos, porque viene un Mundial a la vuelta, viendo que Arabia Saudita está creando, no solo los fichajes, sino que el sistema, la institución, las marcas. O sea, hay una carrera deportiva, diplomática, geopolítica, como le querrás decir, que también es importante. Yo creo que China en su momento lo trató de hacer con Estados Unidos, porque eran los dos mercados en auge, los dos contrincantes mundiales, continentales, y no lo lograron. Entonces yo creo que es un tema interesante, que podemos analizar en otro episodio, como que la implicación política, la implicación de instituciones, la implicación de formación, va a vos, de cuántas escuelas, no solo es la liga, sino que si hay escuelas de formación de estos güiros. Claro, claro. Y creo que, súper interesante lo que decís, creo que ya hay varios proyectos de equipos, como el Ajax, que siempre está viendo las fuerzas básicas, de ir a abrir escuelas a Arabia. O sea, ya ese es un punto que vos muy bien dijiste, hay ya proyectos de varios clubes grandes de ir a Arabia a empezar a hacer ese cazatalentos que se caracteriza, vamos. Y creo que sí, que creo que va a pasar, incluso, va a pasar. Hace mucho tiempo hay una entrevista también ahí de Bilardo, donde dice que sí, que Arabia va a ser una de las potencias en fútbol. Y bueno, después pasa lo que pasó, ganó el primer partido de Argentina, y yo lo dije, y no sé qué más la cosa. Pero sí, el continente como tal va, o sea, se habla mucho de eso, y creo que sí, creo que sí va a pasar, definitivamente. Pero me parece bien, habría que analizarlo un poco más a profundidad, hay varios temas más, como los que vos mencionás, porque creo que es súper importante, pues, se está reflejando hoy en día. Sí, sí, pero bueno, por favor, a toda la audiencia, por favor, si nos pueden comentar qué les parece, no solo el contrato Neymar, sino que esta carrera continental que se está dando entre las diferentes ligas, Estados Unidos teniendo la vuelta al Mundial, y la Liga Árabe haciendo estas inversiones impresionantes en fichajes europeos. Nos pueden encontrar todas las semanas, nosotros somos Soy Fútbol Podcast, Sebastián Castro, Pablo Perdomo, y pues aquí estamos, creando contenido para ustedes, semanal, no duden en seguirnos, y estamos hablando. Gracias, Tia. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.